Dentro de nuestro programa de hoy, del Día de la Biblioteca, que estamos haciendo en directo, no hemos tenido la posibilidad de tener a participantes, a gente que haya estado participando directamente en estos actos que comenzaban la semana pasada, pero hemos aprovechado, Alba, pues que había una pequeña posibilidad de tener a uno de ellos, encima una persona que está, digamos, un poco de moda, por llamarlo así, con todo este tipo de temas que vamos a hablar a continuación. Y bueno, tenemos el placer de hablar con uno de ellos. Sí, precisamente con el escritor, periodista e investigador sobre fenómenos extrasensoriales, José Gregorio González, que ya se encuentra sentado junto a nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Alba, Alejandro, muchas gracias. Hombre, eso de extrasensoriales suena muy peculiar. Me lo he incluso pensado, me lo he incluso pensado. Sí, hasta yo cuando lo digo también. Y extrasensoriales. Sí, 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 yo también me lo pienso. Oye, lo primero, José Gregorio, muchísimas gracias, tanto a ti como a la compañera Verónica, por hacer este inciso en, me imagino, muchos frentes abiertos que siempre tienen gente como es tu caso. Bueno, pero es un placer tener este ratito para conversar sobre libros, sobre misterios, arte y un montón de cositas que están dándole una mayor visibilidad o proyección al misterio, que es algo que a mí particularmente me apasiona. Claro, precisamente porque ha estado durante este programa relacionado con el Día de la Biblioteca tratando unas charlas a jóvenes del Instituto de Arguineín sobre mitos y leyendas de Canarias. Sí, bueno, es una experiencia fantástica hablar con gente, con el público, pero cuando es especialmente gente joven, que probablemente tiene otras referencias culturales y de ocio, que con frecuencia miran al mundo exterior, gracias a las nuevas tecnologías, y poco al mundo local, a lo próximo, a lo canario, pues es una oportunidad el poder poner en común esos temas que conocen, pero fuera, con lo que tenemos aquí en Canarias. Leyendas, mitos, misterios, que van desde las apariciones de ovnis, que son algo como muy popular y que en Canarias tienen muchísima incidencia, pues a las historias de fantasmas que han dado tanto juego en el mundo del cine y de la literatura, o historias de piratas, ¿no?, que juegan a los videojuegos, que se fabrican, que se diseñan en otras partes del mundo, y aquí tenemos piratas muy potentes que bien podrían ser los protagonistas de esos videojuegos o de esas series de televisión. ¿Cómo ha sido la acogida de esta charla aquí con los alumnos en Mogán? Muy positiva, muy centrado, siguiendo muy de cerca lo que estábamos contando y aportando también, es decir, conectando con lo que en este caso compartía yo y Juan Carlos Saavedra de Bilenio, con respecto a la literatura y a los temas que íbamos abordando, pues tenían sus propias referencias, conectaban con productos culturales que ellos consumían y eso es fabuloso porque estás hablando prácticamente el mismo idioma, ¿no? No sé si ha podido compartir algún misterio que se haya vivido concretamente en Mogán o si los jóvenes le han preguntado por, oye, ¿y aquí cerca ha pasado algo misterioso? Yo creo que todos los municipios, todos los barrios tienen su misterio, tienen aquella calle donde ocurrió un hecho singular, algún lugar encantado, porque a lo mejor se evitaba pasar a determinadas horas de la noche o las historias típicas de brujas, ¿no? De las reuniones brujeriles o de los curanderos y curanderas y Mogán no es una excepción en ese sentido, ¿no? Tiene sus territorios donde aparecían luminarias que se interpretaban como almas en pena, ¿no? Que recorrían ciertos lugares, tiene sus misterios conectados con la arqueología, ¿no? Con la prehistoria, que eso siempre también son muy apasionantes y después comparte, pues también misterios más generales a nivel ufológico, por ejemplo, con la historia del fenómeno ovni, Mogán también ha tenido sus propias historias, ¿no? O ha compartido historias que han afectado todo el archipiélago. Bueno, los chicos y chicas que participaron conocían algunas, habían escuchado, pero sobre todo tomaron nota para después preguntar a sus familiares. Ah, mira, para recuperar parte del... Sí, para ver qué pasaba por ahí, ¿no? Es que incluso suena interesante para hacer un especial misterio de Mogán. Sí, sí. Le podríamos comprometer, porque ahora va con prisa, pero le podríamos comprometer para una segunda vez. Encantado, sí, sí. Sería interesante. O sea, glorio, también has participado de lleno en la exposición que estuvo en el Centro Cultural del Mogán. Sí. ¿Qué nos puedes contar de ella, de esta exposición? Bueno, pues mira, es una idea de verdad innovadora, en el sentido de que nunca se había hecho nada así en Canarias. Era una especie como de sueño que se ha hecho realidad, el poder trasladar al mundo del arte, al mundo de las artes plásticas, en este caso del óleo, pues este patrimonio de mitos, leyendas, de misterios que tenemos en Canarias, a través de la mirada de Joan Bels, que es un artista, es un pintor, que ha transmitido su propia visión de los misterios. No se trata de sacar una fotografía de un misterio, sino de ver qué le inspiraba al artista ciertos temas canarios. San Borondón, por ejemplo, el fenómeno ovni, la leyenda o los misterios de la casa del niño, del palacio de justicia, bueno, en fin, así hasta 16 temas diferentes. Y sabiendo que él conocía estos temas, porque le acompañan desde la infancia, como hoy, con sus cuarenta y tantos, era capaz de plasmarlo, y qué reacción provocaba eso en el público, cuando vas y los contemplas. Cada cuadro va acompañado de un panel informativo, con lo esencial, y con un código QR que te conduce a información adicional. Es decir, intentamos unificar diferentes manifestaciones, desde lo artesanal a lo más tecnológico, para que fuese lo más completa. Y las sensaciones son muy buenas, muy buena recepción por parte del público, y se nos da un tema curioso que se nos dio en Mogán, y también ya en otros puntos donde se ha podido mostrar, que es que la gente echa en falta de misterio. Dice, bueno, esto mola mucho, pero falta este y falta otro. Claro, una exposición tiene que tener límites, no puede estar todo, no es la gran enciclopedia, o el prado de los misterios. Pero que hay material suficiente. Sí, fíjate, cuando alguien echa de menos algo, es que le interesa, es que le ha llamado la atención, y que va buscando referencias, y eso nos da ideas, para seguir ampliando esa galería de misterios. Y precisamente por eso yo le quería preguntar, si cree que está aumentando el interés por parte de la gente, acerca de todo este tipo de fenómenos. Ahora, me comenta que es la vez, que se inaugura una exposición como tal, que antes no había existido, y también, por otra parte, ahora está presentando un programa relacionado con misterios en Televisión Canaria, que yo personalmente tampoco conocía un formato parecido en la televisión autonómica. Eso lleva razón, Alba, es decir, vivimos un buen momento para estos temas en Canaria. Hemos vivido otras épocas de mucho auge, de mucha potencia, de mucho interés mediático, y a nivel público, pero quizás, pues, el mundo va cambiando, la manera de comunicar cambia, las redes sociales e internet lo transforman todo, y hace que las cosas se proyecten de otra forma. Los medios de comunicación hoy en día, como esta televisión, pues también llegan con mayor facilidad a cosas que antes costaba más. Entonces, creo que vivimos un buen momento, una buena época. Es verdad que, bueno, confluye la exposición, confluye que hay libros que están funcionando muy bien, confluye que en televisión hay productos, en este caso como La Isla Misteriosa, que le están dando también en un lenguaje diferente proyección a estas temáticas. Así que yo creo que sí somos afortunados de vivir este momento y de ser parte como consumidor, como televidente, como oyente, pero también como parte activa que genera esos productos de este momento. Muchos años en la radio y ese salto, ¿cómo lo llevas hacia la televisión, hacia la pequeña o gran pantalla, depende de cómo se mire? Pues mira, Alejandro, lo llevo con entusiasmo y con muchísimo respeto. Es decir, conozco el medio, lo conocí, había coqueteado con él, la mayor parte del tiempo como invitado, es decir, como aquel que está en el otro lado, ¿verdad? O haciendo algo de producción, pero claro, en este caso es ponerte como presentador y desempeñar diferentes roles. Y para mí es toda una experiencia, es decir, mucho respeto, admiración adicional por quienes ya llevan mucho tiempo haciéndolo en todos los formatos y en todos los géneros. y desde luego aprendiendo de todo el equipo que desde los invitados, al iluminador, al cámara, al guionista pasando por los actores o a quienes realizan las tareas de producción, que eso es épico. O sea, me parece tremendo ese puzzle, combinarlo para que funcione pues todo el mundo, ¿no? asegurando que vamos a tener el almuerzo, ¿no? En el momento en el que paramos, ¿no? Así todo, ¿no? Y aprendo de todo y me lo paso genial, nos lo hemos pasado muy bien, hormigas negras, ese equipo ha hecho, ha logrado construir una familia y incluso con algunas experiencias peculiares, extrañas, que algún día contaremos, ¿no? Ha habido de todo. Hablaba yo con la compañera, con Alba, que no sé si lamentan un poquito que esté sucediendo el inicio de esta apuesta de la televisión canaria con el tema de la palma y que a lo mejor le has arrestado, ¿no? No sé si un poco de visibilidad o no. Mira, yo creo que hay que hacer limones cuando tienes limones, ¿no? O sea, limonada, cuando tienes limones, pues hay que coger las cosas tal como vienen, ¿no? Evidentemente, la tragedia que se está viviendo en la palma y que todos compartimos, ¿no? Sentimos en parte, salvando las distancias de no ser una víctima directa, pero te solidarizas, lo vives y eso, no te puedes abstraer de eso, ¿no? Y la televisión canaria está haciendo un extraordinario esfuerzo de dar visibilidad, proyección, que no caigan en el olvido. Es importante que cuando deje de ser un titular al final pasa a las últimas páginas y lo terminamos olvidando, ¿no? Entonces, creo que es fundamental. Hemos llegado en este momento, pues así lo han querido los acontecimientos, los astros, para bien o para mal. Podemos ser un bálsamo, ser un paréntesis, una distracción incluso para quienes todo el día están viviendo, metidos en esta tragedia. Bueno, pues no sé, creo que vivir este momento como ha venido, agradecerlo en cuanto al producto de televisión y bueno, quizás en otro momento a lo mejor no habría ido tan bien o quizás sí, no lo sé, el caso es que estamos ahora y bueno, también en cada programa tenemos en mente a la gente de La Palma y esto, porque hay muchos misterios de La Palma e incluso hay misterios relacionados con el mundo de los volcanes y todo esto nos viene a la mente y está dentro de nosotros. ¿Y piensan hacer algo relacionado? No, es que recuerdo, te iba a decir que ahora que hablas del volcán que cuando, de los primeros días, de la ilusión, recuerdo esa imagen, alguna fotografía que decían que era... Sí, bueno, hoy en día donde las redes sociales e internet potencian, amplifican cosas buenas, también amplifican rumores y bromas y a veces pues también cosas elaboradas. Sí, casi. Hay un fenómeno que es el de las pareidólias, ¿no? Es decir, el de cuando vemos unas nubes y creemos ver la forma de un corazón, de un barco, de un elefante, incluso algunas cosas más complejas, ¿no? Ahí en nuestra mente hay un fenómeno de percepción y de elaboración de la información que buscamos formas reconocibles donde no las hay, ¿no? Entonces eso se llama pareidólia. Bueno, pues con las llamas, con el fuego, el fuego es un elemento que invita mucho a la pareidólia, el humo, las nubes y en el volcán pues también. Se dieron este tipo de fotos donde se veían rostros y cosas y después se habló de alguien que veía ovnis, que estaba conectado con los drones, en fin, con cosas, en fin, esto es muy habitual, ¿no? Pero hay misterios propiamente relacionados con los volcanes, hay una mitología en Canarias relacionada con los irguanes en La Palma, seres demoníacos que habitan en esas regiones, con Guayota en la isla de Tenerife y después tenemos pues a lo largo de la historia prodigios o aparentes prodigios conectados con erupciones volcánicas, con coladas que se detienen porque sacan un santo en procesión, una virgen, es decir, hay toda una manera cultural e histórica de relacionarnos con los volcanes que también es interesante, eso es historia, es antropología, es etnografía, es mitología, ¿no? Sí, hablaba antes de que están viviendo un buen momento relacionado con el misterio, las acogidas están siendo buenas por parte del público, pero imagino que también habrán momentos malos, ¿no? Hay sobre todo a lo largo de los últimos años y hablando pues de un sector o de fenómenos que también suelen ser muy criticados. Sí, mira, nosotros en contra de lo que a lo mejor pueda parecer quienes no conocen nuestra forma de trabajar, venimos defendiendo desde hace 30 años que estos temas hay que abordarlos con objetividad, con la máxima objetividad posible, obviamente, de manera distendida, ¿sabes? sin tampoco magnificar y por supuesto con escepticismo, es decir, una actitud escéptica en la vida para cualquier cosa, a la hora de irte a comprar unos zapatos o un coche de segunda mano, tú valoras, ¿no? Un teléfono móvil, tú valoras cuál es el mejor precio, qué prestaciones, es decir, esto es usar el sentido común y el escepticismo y esto en cualquier aspecto de nuestra vida y por supuesto en el mundo del misterio y esa es una actitud sana y nosotros somos así, esto no significa ser negadores, esto no significa negar lo misterioso, sino abordarlo con prudencia y objetividad, barajar hipótesis y a medida que vayamos descartando aquellas explicaciones convencionales, pues, perimetrar es el tema en el ámbito del misterio, es decir, oye, no hay una explicación, quizás sea algo realmente misterioso, entonces, esa es nuestra forma de afrontarlo siempre, es la saludable, tan importante y esto es interesante tenerlo en cuenta, es no ser creyente, así como así, creértelo todo, como negarlo todo por sistema, es decir, como que nada es real, nada de esto existe y todo son fraudes o confusiones, hay que buscar un punto intermedio con la máxima información posible. ya concluyendo prácticamente, José Gregorio, mirando un poquito por ahí tu biografía, hemos visto que hasta te has animado últimamente tu faceta de escritora a escribir también sobre desarrollo personal, no solamente quedarte en el tema del misterio. es un palo de la baraja que también en un momento determinado me tocó, he tocado y tocaré porque además desde el punto de vista profesional llevo años escribiendo sobre, pero a nivel de revista, de prensa escrita sobre esas temáticas y hubo un momento determinado en el que la editorial me lo propuso y escribí Piensa en positivo, vive en positivo, que es una especie de manual sin fórmulas mágicas ni panaceas que funcionen, ¿vale? que insistimos. Importante, pero con herramientas que a otras personas y incluso a mí me han servido para intentar ser más optimistas en la vida, ver las cosas con un poquito más de positividad y argumentar por qué es bueno eso. Es bueno también sentir tristeza cuando toca, ira, ¿verdad? Pero el problema está cuando te anclas en eso, ¿no? Entonces hay un montón de herramientas, incluso actividades en el día a día incluso en la alimentación. Dependiendo de cómo te alimentes puede ser un tipo con más chispa o con menos chispa, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto lo reunimos ahí y lo compartimos en un libro que se sale de mis libros habituales que giran sobre el mundo del misterio y en su mayor parte sobre el misterio de Canarias. Otra faceta interesante de José Gregorio, yo insisto, sigo proponiendo hacer una segunda parte donde podamos profundizar mucho más y conocer más sobre ti porque eres una persona muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz regreso a Tenerife. Compañeros, muchísimas gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima. Hacemos esa segunda y una tercera, ¿vale? Si está grabado ya, Ya no se puede dar más allá y está el compromiso. Hemos firmado el contrato. Sobre el misterio de Mogán y otras cosas. Muchas gracias, José Gregorio. Un placer. Gracias. 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 Gracias.